¡Ya estamos listos para hacer este calentamiento, para aflojar los músculos, las piernas, los brazos, el cuerpo! ¡Todo vamos a aflojar el día de hoy! ¿Todo? ¡Todo! Ok, me parece muy bien. ¡Todo! ¡Todo y todos aquí van a terminar! ¡Todo exactamente! ¡Ya estamos listos en casa! ¡Vamos a darle DJ! ¡Póngamele play! ¡Eso! ¡No damos uno, dos, uno! ¡Todo! ¡Estiramos todo lo que podamos hacia adelante! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Que apenas vamos empezando! ¿Qué es? Una hora con nosotros. Quédese aquí en Mundo Fit. Quédese a bailar. Quédese a divertirse. Eso es lo importante. Ahora nos vamos. Uno, dos y arriba. Estírenme esas piernas. Estírenme esas piernas, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Eso, eso! Estírenme el femoral. Que se sienta que está jalando, que está estirando. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora nos vamos. Uno, dos. Vamos a estirar toda esta parte de adentro. Bien, bien, bien. ¡Eso! Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, ya que vamos agarrando el ritmo. ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¿Cómo vamos en casa? ¡Fácil! Nada más pares enfrente de la tele y síganos. ¡Síganos! ¡Uuuh! Ahora nos vamos hacia un lado. ¡Uuuh! Estiramos. Manos de arriba. Estiramos hacia atrás y los brazos hasta arriba. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bajamos nuestras manos en esta posición y nos vamos hacia adelante. ¡Muy bien! Las manos deben de estar hacia afuera. Todos los brazos, esas piernas, que se sientan. Inhala. Exhala. Nos damos los brazos hacia afuera y estiramos fuerte, fuerte, fuerte. Que se siente ese músculo que va estirando. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Nos quedamos aquí! ¡Estíralo, estíralo! ¡Muy bien! Ahora nos vamos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¡Venga, venga, venga! ¡Se siente, se siente! Vamos a empezar las rutinas con todo porque vamos a estar bien estiraditos. Bien calientitos. Bien calientitos. Eso es lo que queremos. Agarramos nuestras puntas y hacen frente. Oye, Gaby, no puedo agarrar las puntas hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Puede aquí, aquí. Puede más abajo, más abajo. ¡Bajo! Perfecto. Doblamos esta pierna. Nos ponemos en esta posición. Y nos vamos hacia un lado. Estíralo. ¡Uy, duele! Estíralo fuerte. Vamos, estíralo, estíralo. Ve mi posición. Ve mi posición, cómo estoy. Cambiamos. Cambiamos. Y nos vamos hacia adelante. Entonces, estirando el glúteo. El glúteo y la parte de atrás, que es el femoral. Estamos estirando fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!